El balance del Seminario Internacional en Derecho Penal, herramientas para la investigación y gestión judicial de graves crímenes de derechos humanos, es bastante positivo. Durante dos días nos congregamos jueces, fiscales, investigadores, profesores, estudiantes, representantes de organizaciones sociales, para discutir sobre muy variados temas. Desde diferentes visiones de la justicia, el resurgimiento de la víctima del sistema penal, el enfoque de género en la investigación penal, la medida de aseguramiento, el contenido de convencionalidad, entre muchos otros temas, permitieron un intercambio de ideas y experiencias entre todos estos diferentes actores que resultó siendo bastante enriquecedor. Tratamos de identificar cuáles son esos problemas que trae o que conlleva a un mal uso en los operadores jurídicos de la medida de aseguramiento y tenemos dos grandes conclusiones, o tuvimos más bien dos grandes conclusiones los panelistas. Uno es el elemento normativo, es decir, cómo el legislador a través del artículo 3.10 y sus causales establecen criterios objetivos de peligrosidad de la persona que está inmersa en la conducta punible para imponer una medida de aseguramiento. Y dos, cómo en la aplicación en esa medida de aseguramiento y en las argumentaciones que se hacen en las audiencias de imposición de medida de aseguramiento, los fiscales y los jueces no hacen una argumentación debida con base en elementos materiales de conocimiento que deberían soportar una medida de aseguramiento privativa o no privativa de la libertad. Y vemos cómo ese uso desmedido de la privación de la libertad a través de las medidas de aseguramiento repercute o trae como consecuencia el hacinamiento y la violación de derechos fundamentales que hoy vemos hay en las cárceles y no solamente en las cárceles, en las estaciones de policía que no son centros para tener privados de la libertad a personas. Concordamos tanto el magistrado Pedro Elías y mi persona frente a la configuración de los delitos de la usa humanidad, que son delitos que afectan gravemente la conciencia de humanidad y afectan concretamente a la población civil que han sido víctimas de graves y atroces actos inhumanos por parte de grupos ilegales y por parte de miembros del Estado. Se ha llegado a la conclusión de la importancia de la aplicación de estas figuras bajo el marco del Estatuto de Roma y frente a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia a la hora de determinar la responsabilidad de individuos y entes estatales frente a la comisión de estos delitos. La discusión seguirá en boga por mucho tiempo, mientras tenga competencia la Jurisdicción Especial para la Paz y todo este proceso de reconciliación y paz a la hora de determinar las responsabilidades que le corresponden a cada uno de los agentes, tanto en el conflicto armado como en otros episodios de violencia dentro del país. Algunas de las recomendaciones que abordamos sobre esa enseñanza del derecho con enfoque de género implica en el reconocimiento de que el derecho ha sido construido como una herramienta de poder, construida especialmente por una visión androcéntrica del mundo. Ello implica entonces reconfigurar el derecho bajo una mirada crítica, pero que comprenda que puede ser una herramienta para la protección y la defensa de los derechos humanos de mujeres y poblaciones diversas sexualmente. Asimismo, se dio una recomendación de en el aula de clase revisar constantemente el uso de ejemplos y de estereotipos que se reproducen allí. Por ello, esto conduce a un examen consciente y constante del docente en el marco de ese uso de ejemplos y de estereotipos en aras de aportar información valiosa con una perspectiva de género que permita la dignificación de mujeres y poblaciones sexualmente diversas. Te diría que de las conclusiones más importantes que pudieron darse en este bloque de panel fue la posibilidad y la necesidad de incorporar el estándar interamericano de la jurisdicción interna principalmente en lo relativo a un debido proceso y a contar con recursos judiciales efectivos. Pudimos además ver la importancia de cómo la Corte Interamericana considera que la inmunidad es una grave vulneración de derechos humanos y cómo mediante las acciones que desarrollamos como servidores públicos podemos llegar a generar responsabilidad internacional del Estado. Es fundamental además pensar en los procesos penales desde una debida diligencia no solamente en la investigación sino también de cara a quienes participan en medio del proceso del derecho de defensa y la posibilidad que el sistema interamericano da de brindar amplias garantías tanto para las víctimas como para las personas en medio del proceso. Este panel es muy importante en la formación de los jueces y magistrados y fiscales en su quehacer diario porque el bloque de constitucionalidad está integrado entre otras por las normas del sistema interamericano y también por las decisiones que emite su órgano y su intérprete autorizado que sería la Corte Interamericana de Justicia. Así que incorporar todos estos conceptos en el derecho interno es sumamente importante. Hay varios elementos que me parece importante resaltar. Primero, porque nos permite reconocer cómo la discriminación ha impactado en la vida de las mujeres, en su proyecto de vida, en su trabajo, en la desigualdad a la que se enfrentan diariamente. Y por esto es importante que cuando estas son víctimas de violencias la perspectiva de género sea tenida en cuenta desde el primer momento de investigación, en la denuncia, mientras se practican los testimonios, pero también al momento de valorar las pruebas y de tomar la decisión. La perspectiva de género también nos permite hacerle frente a los estereotipos negativos que han llevado a considerar a las mujeres como mentirosas, como vengativas y que niegan de entrada su acceso a la justicia e imponen barreras para que puedan acceder al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, tanto en la justicia transicional como en la justicia ordinaria. La perspectiva de género es además una apuesta feminista para que los derechos de las mujeres sean puestos en el centro de estos procesos, tanto cuando se trata de casos de violencia dentro del conflicto armado como fuera de este, y nos permite también pensarnos una justicia restaurativa que atienda de manera real y efectiva a la reparación de los derechos que han sido vulnerados. Gracias por ver el video.